Tras los constantes reclamos de los taxistas por los cobros excesivos de las empresas afiliadoras, el regidor Pablo Penagos propuso que se debe concesionar el servicio de taxi. Asegura que con esta medida la municipalidad podría regular las condiciones y cobros por afiliación a las empresas y la calidad del servicio. Porque en un proceso de concesión, en un sistema de concesión, al firmar el contrato se pueden establecer unos serios requisitos. Entre ellos, por ejemplo, la regulación de los contratos entre la empresa operadora y los afiliados y los dueños de las unidades. Que ese es la base del conflicto. Entonces ahí se pueden establecer en un proceso de concesión, en un sistema concesionado, se pueden establecer tarifas, fijar tarifas, regular tarifas. Esta propuesta ya había sido planteada por Penagos Ruso durante la gestión de César Acuña en la municipalidad de Trujillo. Sostuvo que aunque sería difícil implementar la concesión, el proceso es viable. En su momento, cuando se hace la 021, se elabora la 021 y se dispone que todo el servicio de taxi debe hacerse a través de empresas. Propuse que en el término de un año, la municipalidad debería entrar a un proceso de concesión del servicio, justamente para evitar estos problemas. Este martes, el Consejo de Trujillo no aprobó la apertura del padrón del CETIC. En cambio, acordó conformar una comisión para evaluar la modificación de la ordenanza 021-2012, que rige el transporte público de Trujillo, suspender las revisiones vehiculares por dos meses y ampliar la vigencia de la tarjeta única de circulación hasta abril de 2018. 18.